hola qué tal amigos bienvenido a su canal el mexicano rm este día vamos a estar pescando aquí en un lugar de jacksonville aquí hace poco pase por este lado y me interesó esta zona entonces vamos a probar pescar aquí pues a ver qué podemos agarrar traigo un poco de hígado para hígado de pollo para ganada y una masita que yo prepare ahí para ver si podemos agarrar algo de pilapia entonces quédense con nosotros acompáñenos y les recuerdo si les gusta este tipo de vídeos suscríbanse a mi canal para así poder seguir subiendo más contenidos como estos y más que hablar en un momento les ponemos las a ver si tenemos algunas capturas amigos creo que por el momento agarramos algo no sé qué sea es algo pequeñito pequeño pequeño bagre esto lo vamos a liberar son muy pequeñitos ok pues vamos a liberar este pescadito aquí tenemos otro a ver qué a ver qué no ya se soltó parece si se soltó amigos ahora tenemos otro otro pescadito pero es otro pequeño no y a ver si me hacen los zafones camino a ver qué si es algo pues ahí viene es algo pequeñito ya de último está decidiendo pelear o es una tilapita amigos y no está tan pequeño es una buena captura buena captura venga amigos ahí está la tilapita que vamos a agarrar esta la vamos a llevar que está de buen tamaño bueno creo que aquí tenemos otra fue rápido y creo que es otra tilapia y si es tilapia está de buen tamaño porque si se siente pesadita pues pues si se siente pesadita vamos a ver qué tamaño es o es una gran tilapia ojalá que no se nos suelte ya ahí el de último wow bueno amigos es una gran tilapia gracias a dios que que pues nos dio la oportunidad de sacarla y pues también esta se va entonces ahorita volvemos a ver si a ver si podemos agarrar más amigos tenemos otro y para el parecer es otra tilapia al parecer es otra tilapia ah están peleando bien fuerte está de buen tamaño amigos chequen esto está de buen tamaño este pues aquí pues lo estamos agarrando tenemos dos cañas ahí está la otra en el agua tenemos la anzuela y pues los dos andan haciendo buen trabajo este les este les digo que ando pescando con con anzuelo número dos circular el que es este de círculo como círculo el número dos y una línea de quince de quince libras bueno creo que tenemos otro pero y si lo es muy pequeñito no no creo no 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 pues miren solo se llevó la comida bueno otra otra captura más aunque parece ser muy pequeña pero pues pues los divierten no está de más parece ser pequeña y parece que este si es es un bagrecito ajá es un bagrecito pequeñito muy pequeñito amigos pero pues ahí está pequeño bagre pesito lo vamos a ver lo vamos a liberar miren que tan rápido nadan estos animalitos se atoró bueno creo que ya traemos otro otro pececito más y creo que es otro bagrecito o no sé si es otro bagrecito a ver si no es el mismo ahí está amigos ahorita les ponemos la toma con cuando lo liberamos bien amigos vamos a vamos a proceder a a liberar este este animalito aquí traemos otro aquí traemos otro pescadito este creo que es pequeñito igual creo que es otro bagrecito ahí viene si es otro bagrecito ajá 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 entonces ahorita en un momento vamos a regresar la la captura cuando estoy liberando este ya vamos a liberarla entonces este ya también la lluvia nos está llegando a ver si nos va a correr de aquí pero bueno vamos a seguir otro ratito más bueno traemos otro y lastimosamente se nos vino se nos vino la lluvia creo que es otro bagrecito ajá entonces ya subiendo el agua creo que nos vamos a tener que despedir entonces si les gustó el video dejen un comentario suscríbanse a mi canal para seguir recibiendo videos míos quiero seguir subiendo entonces entonces ustedes dirán si les gusta este contenido déjenmelo saber en los comentarios y pues con esta captura nos despedimos gracias